¿Cuál es el camino? La religión es parte de nuestras vidas. No importa si eres una persona que acude a un templo, reza antes de dormir o niega la existencia de un Dios Supremo. La humanidad, siempre hemos buscado respuestas a lo inexplicable y a lo que parece sobrenatural, por lo que las personas se acercan a los astros, a otros hombres y mujeres que han sido elevados como divinidades o profetas. Hay quienes creen en un solo ser supremo y otros que se describen como politeístas. En general, las religiones nos ayudan a ser mejores personas y a hacer el bien a los demás. Todos buscamos pertenecer a un círculo en el que podamos sentir paz mediante alguna práctica en la que sabemos seremos recompensados, porque al final eso es lo que nos hace o nos detiene de hacer ciertas cosas. Seremos recompensados o seremos castigados si actuamos de alguna manera. Ya sea por justicia terrenal o por justicia divina, que es la que más le teme al hombre, basamos nuestros actos en nuestras creencias. Por eso, en esta edición de los cuatro años de la AIDS Magazine, te presentamos información que nos hará comprendernos y respetarnos los unos a los otros, sin importar en qué creemos. Finalmente, todos estamos en busca de paz.